Mírame de frente Hablame sin miedo No temas, ya lo ves Estoy tranquilo A pesar de lo mucho Que he querido Pero temo que en tu mundo No me quedo Tus besos hoy carecen de dulzura Más bien saben amargo Que otra cosa Si ha vuelto tu mirada Misteriosa Y tu vida cada día Más oscura Dime quién es él Que ha dejado desnuda mi alma Sola y fría Sola y fría Mi casa y mi cama Mi amanecer ¿Quién es él? ¿Quién es él? Que a mi cuerpo ha cubierto de invierno Y mis noches Y mis noches Ya son puro infierno Yo te juro Que no sé qué hacer ¿Quién es él? ¿Quién es él? Tus llantos no me cierran Las heridas Ni calman el dolor Del desengaño Será quizás el paso De los años ¿Quién es él? ¿Quién es él? Que me olvide De tu vida Cuando viste que tu amor Se fue apagando Y tu cuerpo Y tu cuerpo no vibraba De deseo Fue el momento mejor De confesarlo Porque hoy en tu mundo No me quedo Dime quién es él Que ha dejado desnuda mi alma Sola y fría Sola y fría Mi casa y mi cama Mi amanecer ¿Quién es él? ¿Quién es él? Que a mi cuerpo ha cubierto de invierno Y mis noches Y mis noches Ya son puro infierno Yo te juro Que no sé qué hacer ¿Quién es él? Amén ¿Quién es él? ¿Quién es él? No sé ¿Quién es él?